Artistas con amplio reconocimiento serán el show central de la tarima principal de las Fiestas de Reyes en el Corregimiento de la Marina, que se realizarán del 6 al 9 de enero. La Orquesta Caleña La Octava Dimensión pondrá a bailar a propios y visitantes el sábado después de las 8 de la noche en el Polideportivo de la localidad. El domingo 8 de enero, el turno es para los despechados, con la presencia en tarima de Luis Alberto Posada Jr., hijo del reconocido cantante de música popular que lleva el mismo nombre. Este artista, además de tener en las venas el amor por la música de despecho, interpreta las canciones con las que su padre se mantiene vigente. Ya puedes rematarme, yo le doy por vencido. Los hermanos Medina se encargarán de cerrar con broche de oro las populares fiestas de la Niña Consentida del Valle, que reúne a personas de municipios cercanos y otros departamentos. Que nadie se entere, a escondidas devorarnos de placer, una, otra y otra vez, que nadie se entere, nuestra reunión será un secreto, dulce miel. Éxitos del momento como Quédate con Él, Somos Prohibidos, Lloba por Amor, entre otros, sonarán en el corregimiento para hacer cantar y bailar a todos los asistentes. Que nadie se entere, a escondidas devorarnos de placer, una, otra y otra vez.